Capítulo 12 Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, Ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galá ad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio.